Oh, me falta el aire, y el corazón tucum, 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 hoy, va a correr sangre, y hace por donde se mueve según, hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto, hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo es esto, una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga, nunca había huelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora, siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora, todo pasa muy chola, en ráfagas descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola, y el corazón tucum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón, y el corazón tucum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón, yo no veo la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos, solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano, todo el confuso escucho, we, 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 no veo bien y siento frío, 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 un tipo gritando el mío, el mío, el mío, hasta que ya no escucha nada más que un profundo silencio, varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo, me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás, cayendo en pica, montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo, me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban, él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero, si una vez de esa forma pude tener suerte, irónica en la vida, pero también irónica es la muerte, me desperté ya sentado sobre un estrado, y un jurado de malvados decidiría mi suerte, recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente, por vengas vivo y asesido, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo, vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo, personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II, presuntos Dalai Lama, Calcinao, Jomao y los difuntos, Teferi, McConaughey y Beethoven juntos, me asombro mucho saber que Esteban aquí, John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith, César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama, no entendían nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto, otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa, Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra de snuba, supe incluso estaban Bolívar y Buda, son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos, por algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte, recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino, obviamente encuentro pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente, vociferé durante meses, que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje, que situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan, además había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo, empieza, antes que nada te maldigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos, como te atreves a retarme en castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado, con más razón tu deberías avergonzarte, perder un combate con una mosa, pero además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo, y tu no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito, eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo, no vino los idiomas, los bodos, la historia, incluso se los más recónditos miedos de tu memoria, debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida, se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo, a mi tu no me engañas, me dio que el adversario, como hablar de odio si tu brazo grita lo contrario, tu le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones, no entienden nada los humanos, yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos, si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo, de nuevo hablando tu de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave, lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas tarde o temprano cojea, me has conmovido ahora que te conozco más Adanás, no comprendes el arte, tampoco la paz, mi voz es más, es más, esa es mi voz que Dios me dio de don para Atenas usar la cual daga en tu corazón, como puedes hablar de Dios si eres ateo, en tus ojos lo veo mientras mi candela te consume, te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes, dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto, aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti, y el corazón du-gum, 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 du-g Gracias.